Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea ¡Teejeejee! ¿Pero qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Yo, bien ¿Qué me he dicho? Llevas 103 vídeos de Coto de Caza Progre ¡103 vídeos! Y os he propuesto de hacer algo diferente, de imitar a otras personas, como por ejemplo hacer un vídeo a lo Auronplay Y bueno, la mayoría de gente pues me ha dicho que no, que no era buena idea Y yo que soy un poco rebelde, pues me he dicho, hazlo igualmente Es la meca de la irreverencia Yo hoy vengo animado, vengo contento porque tengo un vídeo, tengo un vídeo de estos que os gustan mucho a vosotros De estos de aquelarres, pero no un aquelarre como aquel otro que hice, sino un aquelarre Un aquelarre, madre mía que aquelarre Pero no solo eso, que es que además, como tengo que hacer el vídeo a este lado de la pantalla Pues tengo mucho espacio para poner el vídeo pues aún más grande y que lo disfrutéis mejor Pero antes de esto, pues tenemos que hacer algo clásico Tenemos que hacer un clásico que es un chistecito Pero no de un libro de estos, de los buenos, de los de verdad, de los de Cortana Hola Cortana, cuéntame un chiste Bueno, es un chiste muy nuevo, a mí este chiste me lo contaba mi abuela Démosle una segunda oportunidad, porque madre mía Hola Cortana, cuéntame un chiste Madre mía, madre mía, los chistes son más malos que yo haciendo de AuronPlay O sea, de verdad, en qué momento se me ocurrió esta idea, madre mía Pues sin más dilatación, vamos ya a pasar al vídeo este que tenemos aquí que comentar Porque madre mía Hermanas brujas, hoy nos reunimos en este aquelarre para invocar a la llaga eterna ¿Qué? ¡Aquelarre feminista! Para que el poder deduzca a las cenizas a todos los violadores, pederastas, maltratadores Y los haga desaparecer de la paz de la tierra ¡Aquelarre feminista! Para decirle al mundo entero que estamos hartas de tantas injusticias y desigualdades Y que vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para que otra sociedad cambie desde ya mismo O sea, primero os puse un vídeo que estaba pues que unas cuantas brujas estaban ahí haciendo sus cosas Pero es que ahora, ahora hay un montón con humo en medio de la calle Con toda la performance y todas las velas estas en medio Que madre mía En serio, ¿qué intentan hacer con esto? ¿De qué sirve esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Tengo miedo! ¿Por qué hago esto yo? De verdad, no sé quién está haciendo más el ridículo Si yo o las brujas estas Madre mía, de verdad De verdad lo que llego a hacer Para entretenerme Bueno, vamos a ver un poco más de estas imágenes Que yo no sé realmente cómo Auronplay puede gestionar esto de... Es que está como de espaldas, tengo que mirar hasta allí O sea, no entiendo muy bien esto de ponerse en esta posición Pero bueno, sigamos aquí Es un coto de caza a las brujas, pero le están cayendo palos a Auronplay también Pero bueno, más a mí mismo Por lo menos admiten, pues que eso que es el mal camino O sea, que algo bueno, pues no traen ¿Entendéis algo? Porque es que yo de verdad que no soy capaz de entender nada Pero tú imagínate que vas caminando por la calle tranquilamente Y de golpe, pues tienes que atravesar ahí para ir a tu casa Porque estás ya llegando y tienes esto delante Y te encuentras el percal Que esto por lo visto es de la CGT Que bueno, por lo menos Comparado con lo anterior Está mejor Porque el otro, el otro aquelarre Tenéis que ver el vídeo Tenéis que ver el vídeo de la aquelarre feminista Era de Podemos De Podemos feminismos Que ahí pues lo pagábamos entre todos Por lo menos, pues aquí CGT Pues se supone Se supone que no recibe subvenciones Así que por lo menos Esto no lo hemos pagado nosotros Creo Igual algún chanchullo tienen ¿Quién sabe? Para desechar las violencias Explotaciones e injusticias Y dignificar nuestras luchas ¡Aquelarre feminista! Que no sé si os habéis percatado Que aquí pues un niño Oye, un niño Porque sí Porque alguien de todos estos de aquí Ha decidido que era muy buena idea Llevar a su hijo a un aquelarre feminista Ahí montado Algo súper educativo Algo pues necesita Para vivir bien O sea, un niño Un niño que no ha pasado por aquí Es que no se educa bien Es que no puede Es imposible Y mirad la alegría Con la que está O sea, le encanta hacer esto Está disfrutando Se le ve una cara De felicidad Con una sonrisa Madre mía la sonrisa que tiene Llegó la hora de invocar Pero van a ir dando paso A vuestros hechizos ¡Aquelarre feminista! Ahora van a dar paso a los hechizos Van a empezar a lanzar conjuros Porque así van a cambiar el mundo De otra manera no ¿Vale? Con cosas útiles No cambian el mundo Con cosas que sirvan a la gente Y les sean útiles Pero con conjuros Madre mía Con conjuros Lo que van a poder hacer Aunque poca broma Yo en el fondo Sí que estoy notando Un conjuro por aquí Estoy notando un conjuro El conjuro del baile Del baile feminista Suena, ¿eh? Suena esta cancioncita Un temazo, ¿eh? Un temazo De verdad que yo no entiendo Quién ha organizado esto Quién es el caramosto Que ha dicho Vamos a montar En plena calle Con un montón de disfraces Fuego en el suelo Y velas Y humo Y cositas de estas Vamos a montar Un aquelarre feminista Otro más Porque el otro Tuvo un éxito increíble Y de verdad El mundo lo que necesita Son brujos Así Conjuros Y todas estas cosas Le da Una seriedad al tema Y de verdad Te ganas el respeto De la gente Es impresionante Igual que yo Me gano el respeto De la gente Haciendo esta chorrada Que estoy haciendo así Bueno Voy a dejar ya De lamentarme Porque me he metido yo solo aquí Vamos a ir para adelante Bueno Que de verdad No entiendo yo Y las caras Las caras De quien está participando Es que Lo he frenado En un fotograma cualquiera Mirad Las caras De esta pobre gente Que está Que no quiere estar ahí Que va a choripanes Que la han sobornado Con choripanes A lo argentino O algo Porque es que no se les ve Con ganas De estarse pasando bien Ni nada No se Se han equivocado Estaban yendo Pues Al bar Con la paquita Para tomar algo Y se han encruzado Con esto Y para no ser Las raritas del barrio Pues Han tenido que hacer todo esto Y eso es lo que le pasa A todo el mundo Todo el mundo Crea ahí Que si para Que si no está allí Los demás van a pensar Mal De ella Pero en el fondo Están todas pensando lo mismo Todas Y ahora empiezan los hechizos Que de verdad Mucha atención Con los hechizos Papel y boli Papel y boli Para apuntar Porque ahora empiezan los hechizos Y son muy útiles ¡Ojo de saco! ¡Padas de rana! ¡Que las desigualdades Desaparezcan mañana! Ole Ole, ole, ole Con eso Con eso sí Con eso sí Con subvenciones No han conseguido nada Pero Con ojos de rana Y ojos de sapo Tal Las desigualdades Acaban mañana Madre mía Increíble Hoy no Mañana Ah no Esto es otro Esto es otro Me he ido de personaje Bueno Se ve que sí Que esto era la táctica De esta manera Sí que sí Definitivamente ¿Qué desigualdades? Un as Un as No tengo por qué decírtelo todo No tienes por qué saberlo Un as Que hay Están 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 Que esto es como Las meigas Como las brujas Que haber Que haber las ailas No existen Pero haber las ailas ¿O eso Quieren hacernos pensar? ¡Buenos Piedadores! ¡Ahora Derellos! ¡Vamos a ver por mí! ¡Que las dificultades En la adhesión En la promoción Profesional ¡No vuelvan a asistir! ¡Aquí la alba! ¡Aquí la alba! ¡Aquí la alba! ¡Maravilloso! Es que me fascina La mente humana Y lo que llegan a hacer Y encima Es que están tirando Como petarditos Las bombetas estas Es 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 increíble O sea Este vídeo es maravilloso Es Maravilla ¿Y queréis un hechizo más? Pues Os doy un hechizo más Bueno Si os sabéis Si es que os habéis portado bien Si es que No os puedo negar No os lo puedo negar Para vosotros Que sí Que sí La educación Un primer motor O el adoctrinamiento Eso ya Ya veremos Ya veremos Que eso Eso empiece ¿No? Eso es lo que haga el motor ahí El inicio Que todo se geste ahí Mmm Mmm Eso igual Ya lo tienen ahí Planificado No necesitan hechizo Ya está bastante controlado Todo eso Yo no digo nada O sea Que encima Queréis otro más Si es que Como sois Como sois Y cuánto doy yo De verdad ¿Cuánto? ¿Cuánto os doy? Con todo lo que pedís Encima cuánto os doy yo Madre mía Vamos a por otro Supongo que la que la repatriarcal Pues habrá echado un hechizo Para crear la brecha de género Y entonces Están haciendo el anticonjuro Porque Algo que no existe Pues es fácil eliminar Pero es que igual Es el patriarcado Está ahí bien reunido Todos organizados Ahí en comunidad Que ha hecho Flush Y ha puesto ahí La brecha de género Quién sabe Esto es posible Todo es posible Y lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Que os haya reído Que eso es lo más importante Y si te gustaría Que imitara a más gente O que imitara a otros Déjate un like Que yo lo vea Y me dices en los comentarios A quién quieres que imite Y nos vemos En el próximo vídeo Madre mía Qué cosas hago Por favor Bueno ya está Tema Auronplay Zanjao Por lo menos A mí me ha gustado mucho Me lo he pasado muy bien Espero que vosotros también Y bueno Si te gusta Que haga estas cosas O yo que sé Que hable de cosas De los progres De ideas de la libertad De actualidad O de historia O de otros muchísimos temas Ya de manera más Normal y natural Como bueno Como normalmente hago Colabora en Patreon Colabora en Paypal Porque es triste vivir De donaciones Pero más triste es vivir De subvenciones O si no Dale me gusta Comparte Habla de esto Aún quien conozcas Un saludo Y nos vemos Tenía que hacer algo mío Porque es que si no Madre mía Y ahora ya sabes Aquí para suscribirte Y aquí Aquí tienes otros vídeos Para elegir Que yo cogería este No sé cuál es Porque es al azar Pero cógelo Este vídeo es humor y parodia Si le ha ofendido Toma la medicación Que le ha dado el psiquiatra Si le ha gustado Le recomendamos Que se suscriba Y le da me gusta